Bien amigos de Rancho Grupero, estamos de regreso después de este video y bueno, tenemos en nuestras manos la revista que nos llega mes con mes aquí a la redacción del programa Rancho Grupero, vamos a abrirla queremos mandar un saludo muy especial a nuestro amigo Dionisio de su revista Punto Musical, que bueno, nos llega aquí hasta nuestras manos vía correo, aquí está vamos a ver que tiene este mes, mi amigo Dionisio aquí está, Punto Musical, ahí los invitamos a que le den like a su página de Facebook, Punto Musical y bueno, la de nosotros Rancho Grupero y le agradecemos a nuestro amigo por estarnos enviando esta revista mes con mes, a ver si se ve por ahí ahí la tenemos, vamos a un video musical de Rancho Grupero y regresamos aquí, vamos a leer nuestra revista y regresamos Rancho Grupero